¡Gracias! 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 ¡Mete el codo! ¡Mete el codo! ¡Mete los bandos! ¡Ráspalo! ¡Ya tienes el gancho! ¡Tira el raspado hacia este lado! ¡Na! ¡Mete! ¡Mira! ¡Es Osvaldo! ¡Señor la cabeza! ¡Ya estuvo fuerte! ¡Prende la moto! ¡Frende la moto! ¡Dale vuelte! ¡Ya está saliendo! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡Mira! Esa pierna, sácala y ráspalo Esa pierna izquierda, sácala de ahí Siéntate, siéntate Siéntate Si la vez que sale, siéntate Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Súbete para atrás Puedes atacar tu muera De ahí, vuélalo Vuélalo, vuélalo Siéntate, siéntate Siéntate Por abajo No hace nada Gíralo hacia mí, mira Hacia mí, hacia mí Como si fuera salida de 100 kilos, hacia mí Eso, sí, ya bajó, ya bajó Saca tu pierna y métela a la guardia Pégale Con tu derecha, su pierna y gírate hacia mí Gírate hacia mí, gírate Levanta, haz un puente Haz un puente Eso, bien pegadito Bien, Osvaldo Trata de tener una mejor posición Salta bien, Osvaldo Durante brazo No pasa nada Si estás cómodo ahí Solamente control Háganlo y golpea Eso, pega la cabeza Bien, ahí no hay fuerza Eso, eso Trata de, 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 de De rasparlos, Osvaldo No, bueno, sí, sí, venga Para cambiar de postura Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hace un puente con tu cadera Sube la cadera Hacia mí Recicione a Roberto Que si se tira Ya está ahí Ya está ahí Eso Sí ¿Ya está ahí En la izquierda? ¡No, es penal, de robert! ¡Si, si, si, si! ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Ahí mantente, mantente, no pasa nada. Eso, mantente, mantente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.